¿Este video? ¿Quieres que yo te dé la idea a ti cuando debe ser tu responsabilidad? Cámara lenta y cursi, no queremos. ¿Encuerada? ¿Bailando? Pues es una balada, güey. Un video natural. ¿Así estoy natural? No, no. Me voy, chuc, 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 si me amaras. Cuando se me cae la baba estaría padre. ¿De qué se trata el video? Yo opino que Lidia encuerada. A Lidia la queremos ver desnuda. ¡Qué natural! No me voy. No queremos escenas ni de cámara lenta ni de cama lenta. Este video es aburridísimo. Lidia encuerada. Las bolas de billar, ¿no? Cada uno es un color. El negro es calima. Por favor, no vayan a filmar. ¡Hola! Hola, Dani. Oye, pues, qué sorpresa. Qué sorpresa de la buena, digo, y de la mala también porque, pues, te nos vas. Afortunadamente a una vida mejor. En el sentido de que sé que vas a estar, pues, también, pues, en México. Vas a estar tranquila con tu familia también más cercana. Entonces, pues, de alguna forma creo que la decisión la has tomado para bien. Y la verdad eso me da mucha, me da mucho gusto. Lo malo es que sí te nos vas y creo y te considero una súper chava, una gran amiga. Y espero que siempre, siempre sigas así. Y obviamente que sigamos en súper contacto. De hecho, a ver si echamos un reben pronto. ¡Uh! Yo voy a estar en México también pronto. Pero, pero, de verdad, solamente quiero decirte que cuentas conmigo para lo que sea, lo que se necesite. No importa dónde estemos y, de verdad, que en nuestra amistad, espero que no solo se limita a estas paredes del consulado o institucional, sino que trascienda y que podamos siempre saber que estamos ahí cerca. De verdad, de verdad, considérame a mí y también hablo en este sentido de parte de Ilona. Considéranos como tus amigos, lo que necesites. Incluso Ramsey también creo que está ahí, te lo puedes llevar súper en el corazón. Espero podernos realmente ver y frecuentar más. Pues igual cuando estemos ya en México y tú tengas otros planes, por favor no te pierdas. Cuéntanos muchísimo sobre eso. Y, pues no sé, en general creo que sí es, me causa un poco de nostalgia y de extrañeza. Porque, pues yo me voy mañana, mañana es miércoles 21 y creo que ya no nos vemos aquí en Philly, pero seguro nos podemos encontrar en otro lugar. De verdad, te deseo lo mejor, de lo mejor. Sabes que cuentas con grandes amigos en Philly que te van a extrañar mucho, que te vamos a extrañar todos mucho. Pero, pero sigue con esa buena vibra, sigue con esas buenas rolas que tanto nos caracterizaban también como las de... Mi complemento, mi media naranja. Pero de verdad te deseo lo mejor, te mando un beso y un abrazo y seguimos en contacto. No es un adiós, sino una hasta pronto. Bye. Dani, ¿qué más te puedo decir? Te voy a extrañar mucho. Creo que ya te lo dije el día que me diste la noticia. Pues me da mucho gusto que estuviéramos este tiempo compartiendo juntas en Pachuca. Siempre compartimos, pero no era lo mismo y aquí creo que nuestra amistad realmente creció. Y quiere, me gustaría mucho que me vaya a chocar o en México, donde quiera que haremos los dos planos que continúen de alguna manera diferente, no sé. Pero te quiero mucho, te voy a extrañar. Y no sé qué más decirte, te deseo lo mejor, pero creo que eso es lo básico. Y el... Ah, espérame, me voy a robar algo, porque esto es para un plan a futuro. Tenemos un viaje pendiente a Nueva York y una misita a donde misita no recomiendo, no recomiendo sea en Facebook, tú sabes que es. Prada, si te dice algo, Chanel. ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¡Gracias que todo va a ser muy bien en México! Y espero que te veremos ahí en algún mes. ¡Hola, Dani! Solo te quiero decir que me ha gustado mucho compartir casa contigo y que has sido buena Rumi. Y me ha gustado ver las series juntas, salir de paseo, salir de compras, aunque no me ayudas con mi hija, pero está bien. Y espero que te vaya muy bien en México y que te toque un muy buen trabajo. Y que me guardes un espacio en tu Ulepa para que me quede ahí cuando venga a visitar. Y ya, espero que te vaya muy bien. Bye. Hola Peque, este es un videito de despedida según, pero tú y yo sabemos que no nos vamos a decir adiós, sino es un hasta pronto. Espero y me invites a la boda que va a ser en Mazunte. Y si no es en Mazunte, al menos en Cancún, quiero tomar un poco de calorcito. Tú sabes, te vamos a extrañar. Fue muy poco el tiempo que te tuvimos aquí. Esperemos si te des unas cuantas vueltecitas y vayamos a los outlets. Prometo divertirme y comprar algunas cosas. Si no te veo, pues si no puedes venir, tendré que ir a México a darte tu bola de copotazos para que regreses y podamos hacer cosas divertidas. Pues, te deseo lo mejor. Diviértete. Ten muchos niños. Oh, espérate. Si no, te mando los míos. Y lo mejor del mundo para ti y te deseo lo mejor. Te queremos. Regresa. Bye. Pues, ¿qué te digo? Las despedidas siempre son tristes, pero no me quiero despedir de ti. Mejor tiene que ser un hasta luego. La verdad es que fue un gusto conocerte, tenerte de compañera. Lamentablemente no pudimos convivir tanto, pero lo que me dejas en mí, persona, en mí en especial, es algo bastante bueno. Sé siempre cómo eres, positiva y alegre. Y no cambies. Vas a tener muchos retos próximos. Y yo sé que pronto vas a poder con ellos. Es para tu bien y yo sé que todos los cambios son buenos para ti. Y ya sabes, lo que no sea para ti, pues, no, 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 cancelas y ya. Así. Nos veremos pronto, Dani, de verdad. Cuando vayas a México, te busco. ¿Sale? Bye. Siempre se dice que no es un adiós, sino un hasta luego. Entonces, yo espero que así lo sea. Dani, fue un gran gusto conocerte. ¡Oh, espérate! Fue un placer trabajar contigo junto a ti en los móviles o sabatinas. ¡Ven! ¡Qué padre! Eres de las pocas personas que respetan a los connacionales, al que también trabajas duro, que le echan muchas ganas y que siempre trae una sonrisa en el rostro. Entonces, nunca dejes de tratar bien a la gente, nunca dejes de sonreír y nunca dejes de tener esa dedicación en tu trabajo, porque es lo que saca siempre a la gente adelante. Reitero que fue un gran gusto trabajar contigo, mínimo conmigo tienes una amistad. Yo estoy seguro que con todas las personas que están viendo este video también, ya sea ahorita que lo estamos viendo en Filadelfia o más adelante cuando lo vuelvas a ver, las personas que están ahí alrededor de ti, cuentas con ellos. Pues muchas felicidades por tu nueva, por el trabajo que vayas a emprender, por lo que vayas a hacer, te deseo lo mejor de los éxitos y pues muchas felicidades otra vez. Que me vayan y espero que te vaya muy bien, que tengas mucho éxito en tus nuevas actividades que vas a hacer y que formes una bonita pareja con él. La parte chistosa, eh, si puedes de vez en cuando échate un tusito, ¿no? De lo que estás pensando. No, no, espera. Pues es que echarse un tuso es un bebé tuso. Y yo, ah, pues nadie entiende tu chiste, chavo, más que ya. No sé si es algo local y nada, bueno. Porque si no, alguno no sabe, llegan tusitos de nueve meses y le dan a la gana. De ganas. Gracias, que Dios me la bendiga. Bueno, Dani, me dio mucho gusto conocerte. No comimos tanto con los señales diferentes. Yo te agradezco una gran seguridad en mis eventos. Siempre nos apoyaste. Me dio mucho gusto también que pudieras estar con todos nosotros un ratito aquí en el consulado. Espero que te vaya muy bien, que tengas mucho tutorial que vas a hacer. Necesitan nuevos proyectos, sobre todo el de la boda. Y queremos que estén en Cancún. Que te vaya muy bien, Dani. Dani, ahora que estás en el DF, puedes irte a comer ampliamente recomendable. Churros de quelocan, rellenos de cajeta. Adelante está el café y, por supuesto, unas quecas del fajusco. O ajusco, perdón, ajusco. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias. Gracias, Dani. Adriana. Gracias por las experiencias. Qué gusto. Qué bonito. En verdad, qué padre. Alejandra me pidió que dijera algunas palabras. Y ya sabes cómo se da, soy un hígado. Un hígado, pero dentro de esa revoltura de malos sentimientos. Lloro, 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 lloro. We're gonna miss you. Besos. Se te aprecia. Te llamas lo mejor de lo mejor. Y ya sabes que aquí tienes tu casa. Hasta que no nos corre el consul. O sea, tienes casa para... Para... No sabemos. No sé. Sí, mucha suerte, Dani. Suerte, Dani. La boda, nos invito por favor. Bye. Qué padre. Qué padre. Hola, Dani. Aquí detrás de estos papeles que tú también manipulaste. Dani, te vamos a extrañar mucho. ¿Te portas bien? Bueno, no. ¿Con Juan Pablo te portas más? Todo lo demás que te portas bien, por favor. Este, espero que te guste este video. Es con mucho cariño. Yo ni siquiera sabía. Alejandra aquí me tiene amagada con una pistola. Lo que tú no sabes. A uno que no se le dan estas cosas. Pero bueno. Escucha mucho B7. ¿O no? Porque ya creciste. Te deseo mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. Y espero que nos podamos ir de peda en el de... Con mucho cariño. Muah. Bebe bueno. Bebe bueno. Hola, Dani. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Te vamos a extrañar mucho, ¿eh? Qué padre que te vas a hacer. Qué padre que te vas a hacer. Qué más de las Opecitas también. ¿Tu jefe te va a extrañar mucho? Sí. No, ya. Fuera de cota. No. No puedo. Como diría, vulgarmente. Te estamos extrañando mucho. Y ya espero que te vaya muy bien en México. Y comas mucho, 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 mucho para mi jamón. Te lo estallé con los chistes. Pero todo para evitar ciertas situaciones. Que ya han pasado. Te deseo el mayor de los éxitos. En todo lo que te propongas. Y... Pues nos estamos viendo. ¿Sale? Ya sea por... Facebook, Instagramer... Pues... Eh... ¿Sale? Chao. Perfecto, Daniel. ¡Que te vayas muy bien! ¡Que todos tus amigos se hagan la realidad! Con gusto compartimos conmigo contigo. Y pues te deseo lo mejor. ¡Oy, y siempre! ¡A ti que estoy salvando desde la esperada! Por no estarse de venir a casa. Te vamos a extrañar mucho Espero que te guste mucho este video Lo hicimos todos Absolutamente todos Con mucho cariño Obviamente Principalmente Alejandra y yo Obviamente También este Pues Yo creo que de parte de todos Viste wey Nos habló la virgen Nos habló la virgen Dani en serio te vamos a extrañar Con quien vamos a compartir Estas babosadas Que hacemos del día a día Carlos de Meliano y yo Y no nada más nosotros dos Sino Delsi y Vicky Todos Ya viste lo que es Bueno Danilo Pero yo en serio Espero que te la pases súper bien Un saludo a Juanpi No es su cumpleaños wey No pero en México wey O sea obvio Ok que a mi fuera Obvio va a llorar porque se va Y se despide de nosotros ¿No? Ah ok Vas a A comenzar una capa de vida Súper padre Pero por favor no nos olvides Recibenos con mucho gusto Que en serio Felicitar el próximo año La encajosa Estoy chingando Pero Este Pero en serio Este A pesar de los Tres meses Que llevo Tres meses No yo llevo Ya está Ya está peda No es que estaba pensando Para mí Llevo seis meses Conociéndote Danilo Dani En serio Me lo he pasado Súper padre Y Que padre Pero Este Pero en serio Por favor Visítanos Tienes tu casa En donde En donde sea Estados Unidos Del mundo de México Que yo ya he estado Vamos a ver Donde Donde nos Nos tiene esta vida Pero Yo sé que ¡Bramático! ¡Uy! Déjame vos Yo sé que Tu amistad de la mía Este Y la de Carlos Emilia no nada más Por no dejarla pasar Son Así Mira Entonces Nos vemos pronto Dani Dale Fíjate que Desde que naciste Nacieron todas las flores Ah Ok Hay dos cosas En la vida Que detesto Totalmente La primera Son las despedidas Y la segunda Es el tocar Y creo que Muchos de esto Va implícita Una Dentro de la otra Probablemente Esto no sea Una despedida Como tal Pero Pues Ya no va a ser La misma dinámica Que llevábamos O que llevamos Aquí en Filadelfia A la que vamos a llevar En el Death Sabes Lo mucho que te quiero Lo mucho que he aprendido Además de convivir contigo He aprendido De ti Hay muchas cosas Que yo todavía no conozco No conocía Creo que nos bastó Creo que nos bastó Menos de un año Al parecer Fueron tres meses Para Llevarnos De la manera En que nos llevamos Porque finalmente Hicimos ese click Y esa empatía Que no se da De manera casual Que nunca voy a olvidar Cuando me hablaste De lactancia materna A la hora de la comida Nunca voy a olvidar El vuela vuela En casa de Rafa Va a estar bien padre Que vamos a vivir juntos En México Es choro Aunque no lo parezca Si me da mucho gusto Con peluche Ya te dije Que no quiero ir A una delegación Tu sabes A lo que me refiero Que padre Entonces Pues yo ya estoy listo Para que En enero Fíjate Fíjate que va a querer Que nos vayamos De fiesta Yo la conocí En un taxi Fíjate que va a querer Que nos vayamos A echar unos alipuses ¿Ya? Lo bueno Lo bueno Y pues allá No va a haber alfombro Entonces Ten cuidado Con lo de Levantarte Y aventarte De pierdencitas Porque todo va a estar Muy padre De España Muy pinche Y el reloj Me está interrumpiendo Pero pues está cool ¿No? Eh Sabes No te olvides Ni de nosotros No te olvides En el final del fin Y como dice Ovecinte Pues no te vayas Lo que más deseo Es que nos sigamos viendo Y sigamos Llevando esa Amistad Que logramos con Soledad Y bueno El mayor de los éxitos Sabes que te quiero muchísimo Y ojalá Ojalá nos sigamos viendo En México Lloro No Las caritas Porque ya te vas Aquí el amigo Entró en depresión Hace como Tres semanas Ya Pero En serio Dani Los mejores deseos Esperamos Que este video Te haya gustado Muchísimo Lo hicimos Otra vez Todos Con mucho cariño Y pues aquí El director ejecutivo Y su servidora Nos la pasamos Muy bien Tratando de grabar A todos A escondidas De ti Lo hicimos de manera Económica Sorry Así como lo que ganamos De mucha Económica Manera Pero bueno Sabes que Te queremos mucho Yo en lo personal Te quiero mucho 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 Nadie me va a pedir Sombreros Nadie me va a pedir Comida ¿Tienes comida Carlos? No Nadie me va a hablar Por Las letras Como Oye Cha Cha O sea Porque ya llevo un momento Que ya no era ni Carlos Ni Charlie Ni nada Espero que te haya gustado Este video Lo hicimos con todo el cariño Con todo Nuestro Nuestra dedicación Porque si movimos Nuestras manitas Bien bonitos No Oye En serio No sé Yo soy muy malo Para las despedidas Pero ya por el hecho Es que tienes Treinta Déjame ser O sea Estos no son nuestros cariño Nada Es cierto Te quiero mucho Te soy el mayor De los éxitos Yo sé que te va a ir muy bien Porque eres una persona Bien fregona Y porque En algún momento Vas a lograr Todo lo que te has propuesto Hasta la fecha Mucho éxito Mucha paciencia Tú sabes a lo que me refiero Porque Pues No van a ser enchiladas ¿Verdad? A ver ¿Qué te has enchilado? El pozo 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 Bueno Te queremos Te queremos Dani Te queremos Y te queremos Dani Te queremos Bueno ya Adiós Ya Adiós Bye Bye ¿Qué? ¿Qué voy a hacer bailar? ¿Ya? ¿Ya está grabando? Ya lo estás grabando No No puedo ¿Por qué? Ya estás grabando ¿Por qué empiezas a grabar ya? Es que Alejandra está haciendo Un pinche desmadre Con tus videos ¿Cómo? ¿Así? Así ¿Cómo está? ¿Para el papel mecánico? Digo ¿Eso es para el mecánico? ¿Para el papel? No Yo sí le he visto así como ¿Cómo? Que si quería Soy el tlacoyo Hazme fresco Esa fue la parte chistosa ¿Verdad? ¿Eso fue lo chisto? Esa fue la parte chistosa No sé O sea Esto podía ser la parte chistosa Ya Pero la parte chistosa ¿Ya me sigues grabando? Tendré que ir a México A darte tus bolas de quipotazo Todas las maravillas ya sabes Cortarlas ¿O cómo dice? No, estoy pensando You know what I mean Soy chorizo Soy tlacoyo Soy tlacoyo Una cremita Una cremita Sí, me salió padre Si tengas pan y jamón otra vez Nuestro gran acto Me hicieron chistes Y yo, ah, ok, está chido el chiste Déjame ser O sea, estos no son los Oscars, güey Que no sé qué quiere la directora O sea, yo faltaba O sea, eres muy exigente Pero bueno No, no Éxito otra vez, eh Qué padre Yo me reiría O sea, yo te digo suerte Yo no llorar ¿Qué llorarías? ¿Con eso? No, ¿verdad? Inspiración divina Cáncer, cácer es cácer La alegría Nosotros somos la alegría, ¿verdad? ¿Algo dice que sigue grabando? Sí, sí ¿Algo dice que está grabando toda la niña? Yo me pago Esta es la parte chistosa Creo que no se puede No, no se puede Creo que Magda Quiroz no está salgando Para un momento Hola, Dani Tengo un poco de frío ¿Por qué? ¿Tiene que ser hoy? ¿Cómo me dijiste, paisaje? Sonriendo a la cámara Es que no te parece ¡Ahhh! Es que no te parece El único que le trae a la orta Que no se queda en el país ¿Dónde van? ¿Cómo van a ser? ¿A ver? ¿Ahora se va a poner mal? A ver si se ve ¿A ver si se ve? ¿A ver si se ve? ¿A ver si se ve? ¡Papá! 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 Dicen que ahí está la campana de la libertad Ah, no, es de la independencia ¿O cómo? ¿Y ahí está tu querida oficina Que vas a extrañar muchísimo? ¡Muchísimo! ¡Ay, qué padre! Sí, mira qué bonito Qué bonito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!